Tus caricias, traición Soneras, no podrán más engañarme, ya no fijas, por favor Descubrí que me has mentido, que por mí nada sentías, era falso tu amor Pero no tengas cuidado, te perdono tus engaños, pero vete por favor Porque no quiero mirarte, solo quiero que te vayas, donde no te vuelva a ver Todo lo que yo quería, todo lo que yo anhelaba Era amarte mucho, mucho, sin pensar que me engañabas ¡Gracias! Pero no tengas cuidado, te perdono tus engaños, pero vete por favor Porque no quiero mirarte, solo quiero que te vayas, donde no te vuelva a ver Ahora todo se ha acabado, hoy la farsa ha terminado Ya no cuentes más conmigo, a mi amor has engañado Tus caricias traicioneras, no podrán más engañarme